¡Suscríbete al canal! Estas dos próximas noches, cómo está decorado la zona del baño. Estoy además en un sitio bastante alejado de todos los demás, así que por las noches será muy bonito. Y nada, vamos a ver si me da tiempo a dar una vuelta a ver qué tal de animales por los alrededores. Hay también un waterhole se supone cerca, a ver si de verdad está con agua y si no llueve más. No es tan escénico como el de Piper, pero no está mal. Es como una especie de claro en este pequeño bosque. Parece que se ha secado bastante rápido la lluvia de hace dos noches. Ya otra vez esto vuelve a funcionar. Vuelven a necesitar este tipo de puntos de agua. Después del día tan largo que he tenido hoy de traslado desde Piper aquí, que han sido al final como seis o siete horas conduciendo, me parece a mí que voy a pasar la tarde aquí, a ver si hay suerte y me parece algo más interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres ver el chacal, está claro que hay que madrugar. Lo vi prácticamente todos los días durante este viaje, pero siempre prontito. Seguramente pasa la noche muy activo y con la salida del sol empieza a recogerse y buscar un sitio de descanso. ¡Suscríbete al canal! Pues algo raro me pasaba con el tanque de agua. Había quedado la manguera mal y tenía también aire dentro, tal que no salía. Yo creía que lo había gastado entero, pero realmente me quedaba en litros, así que el cálculo de agua que estaba haciendo, que me llegaba muy justo lo que había traído, cambia bastante. Si de repente ahora tengo 10 litros más, había gastado 10 litros menos, total que voy a tener al final de sobra. Ya está todo muy tranquilo, tanto esta mañana como ayer por la tarde. Hace bastante calor, o sea que sigo pensando que el waterhole debería dar más resultados. Y si no, nada, dar vueltas. Hay bastantes caminos por aquí, la verdad, está bastante bien. No es tan chulo como Piper, pero está bien este Sandeepan. En fin, he dado vueltas por los dos Pans, Sandeepan y Lepard. Y aprovechar para sacar una jirafa, que tampoco vamos tan sobrados. Total, he dado bastantes vueltas ahora por la tarde, he estado como dos horas. Y nada, lo típico, Oryx, Springbok. Y bueno, por lo menos hemos visto esta jirafa, muy muy grande, un macho enorme. Debe quedar como 40 minutos de luz. Sigue haciendo bastante calor, pero justo empieza a bajar, así que quizás sea el momento para que se mueva un poco la cosa. Pero ya creo que no voy a dar más vueltas. Voy a volver a quedarme aquí en el punto de agua, si hay suerte bien, y si no, a descansar hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Lepard Pan, hay buenas manadas de Oryx, Springbok. Está bastante bonito con la hierba dorada. Pero bueno, voy a ir hasta Parsars Valley. Es otra zona que se supone que también es bastante buena. No sé si va a ser un poco tarde ya, son dos horas después del amanecer. Vamos a probar y luego ya vuelvo a mi campamento y voy para el siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Se nos escapa el guepardo, creo que es realmente lo único que me falta por ver, que se ve aquí habitualmente porque el leopardo siempre es bastante complicado, los wild dogs también son muy difíciles y me parece que va a quedar otro atardecer también espectacular hoy. ¿Cómo de difícil es encontrar a un gran gato africano? Pues bastante la verdad, yo llevo más de tres días dando vueltas por todos estos salares del Kalahari, zonas en teoría muy buenas para encontrar cualquiera de los tres, león, leopardo y guepardo y hay avistamientos habitualmente, se marcan además en una tablilla que hay a la entrada, pero bueno, aunque estés por la mañana temprano, por la tarde a esta última hora, revisando con los prismáticos, árboles, zonas de sombra, por supuesto, viéndolo todas estas zonas abiertas, que hay muchísima visibilidad aquí, pues ni con esas es sencillo, claro. ¿Merece la pena? Pues sí, a mí me merece la pena. Luego cuando los encuentras, cuando tienes un rato como tuve el otro día con ese gran león de Piper Pan, pues compensa todo. Y aunque sea solo por un avistamiento como ese en todo un viaje, pues sí que merece la pena. Lo que pasa es que están las expectativas, que sabes que por aquí están ese tipo de animales, siempre te haces ilusiones, siempre piensas que vas a poder encontrarlos, pero luego no es tan fácil. Volví al final donde el gran rebaño de Oryx, y me propuse sacar un retrato esta vez. No parecía sencillo, se alejaban poco a poco, pero al apagar el coche, con algo de paciencia, fui ganándome su confianza para poder acercarme y conseguir la imagen que estaba buscando. No, 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 no. No, 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 no. Buscaba desesperadamente algún sujeto que se dejase fotografiar. Y el chacal mañanero no defraudó. Toca despedirse de este Deception Valley. la verdad es que los últimos días no han sido tan espectaculares con respecto a avistamientos no han estado mal y el paisaje el entorno sí que merece muchísimo la pena algo único general al final de la semana así que han salido fotos de hecho estos últimos días pues al final los atardeceres con los antílopes igual alguna foto por ahí he sacado y nada nos despedimos hasta otra próxima expedición todavía ni siquiera sé siguiente destino porque justo esta siguiente quiero ir a zimbabue pero no tengo nada planeado bueno iremos viendo